va a darle a los dos lados la igualdad de cobertura. Siempre van a ser excusas. Nashville, el crimen de odio que hicieron contra seis personas que murieron, tres niños de nueve años y tres adultos que fueron asesinados. No, déjame hablar, déjame hablar porque a ti no te conviene esto. A ti esto no te conviene, yo sé que a ti no te conviene, pero la realidad es que es un crimen de odio. Fue un crimen de odio y la prensa jamás ni nunca lo va a cubrir. La pregunta es si son los mismos y no lo son. Los trans, los trans es una epidemia, sacan los violines, se echan a llorar a todos, se hacen las víctimas, pero matan a tres niños y a tres adultos cristianos y eso no importa, no hablan de las familias, no les curan las funerales. No, los selectivos son la prensa izquierdista en este país. Esos son los selectivos. Los trans, los trans o LGBT son los pobrecitos, los más víctimas de todo el mundo. Pero cuando tú atacas a una persona de fe, no, eso no cuenta. Cuando uno escogen la ley de manera afectiva, termina contando. Tú lo que estás abogando es en contra de las mujeres, en contra de tu propio sexo. ¿Por qué? Porque la ley que prohíbe a los hombres jugar en los deportes de mujeres es eliminar los deportes de las mujeres. Yo estoy debatiendo el derecho a la protesta. Todo el mundo tiene el derecho a la protesta. Vamos entonces a la ley, a la ley. ¿Qué te parece la ley? No, la ley en sí, ahora el gobierno dio una respuesta que a mí me parece razonable. El gobierno federal ha dado la propuesta de ley para solucionar este tipo de discusiones en el cual cada estado puede escoger en dónde van a permitir jugar dependiendo del género que la persona escoja. Si va a ser hombre, si va a ser mujer, dependiendo también del deporte. Entendiendo por qué tiene razón, Verdugo, de que yo que nadaba sé que nunca voy a nadar a la velocidad de un hombre. Bueno, hay un problema con un nadador, nadadora, que hasta ha roto todos los récords femeninos. Exacto, totalmente diferente, igual que por ejemplo alguien. No, claro que no. Eso lo entiendo y esa es la respuesta del gobierno, de que si no vas a, hay que buscar, si no lo vas a permitir jugar en el equipo del género que se identifica, hay que buscar una manera de incluirlo. Y está el tema del boxeador, boxeadora, que por la mata a la pobre mujer, ¿no?